gente cómo están buen día el día de hoy quería mostrarles un vídeo diferente no vamos a hacer un vídeo de cocina esta vez quería mostrarles este proyecto que tenía ya tiene conmigo más o menos dos meses desde que empezamos el proyecto del huerto en casa y principalmente quería mostrárselos porque sé que por ahí hay alguien que también como yo ha visto muchos vídeos de huertos ha visto mucha gente que tiene jardines gigantes ha visto con mucha envidia envidia de la buena la verdad que fue algo que quise hacer hace muchísimo tiempo empecé con unas pequeñas macetas en casa con muchos errores errores que se fueron cometiendo y definitivamente quisimos quise hacer este proyecto este este huerto en casa que básicamente tiene 35 centímetros cuadrados es el espacio que ocupa ahorita estamos en el balcón de mi casa y pueden ver que cuenta con tres niveles un nivel tiene cuatro niveles en realidad uno que les voy a mostrar más adelante tiene uno aquí uno acá y uno por acá si es que alguno le interesa así es que el vídeo tiene una buena difusión prometo hacer más vídeos al respecto con algunos detalles algunas cositas muy específicas sobre la parte de la construcción si es que de repente alguien le interesa si es que de repente alguien quiere quiere un poco más de información de cómo lo hice de los errores que he cometido porque he cometido 5000 errores con el proyecto sin embargo estamos para aprender estamos aprendiendo de todos esos errores estamos sacando la la parte positiva de ellos de hecho cometí el error básico de todo principiante que es sembrar todo lo que pueden sin tener la más mínima noción de lo que de lo que de lo que estamos haciendo así que vamos a hablar un poquito de cada uno de los niveles para que vean de que de qué se trata cómo es que funciona más o menos este este huerto y a ver si alguien se anima si alguien le gusta el proyecto si alguien por ahí tiene alguna algún feedback si es que alguien me puede dar algún alcance sobre errores que evidentemente para una persona que tiene mucha más experiencia que yo va a notar no sé si por ahí se ve a mi perro a zayra ese es otro error por ejemplo a ella le encanta comerse la tierra ya se ha comido las fresas los tomates peligran a su a su disposición así que tenemos que ponerle una tranca para que ya no pase pero nada vamos vamos a ver de cerca cada uno de los niveles el nivel superior el nivel más alto es el nivel en el que yo coloco mis plantines donde hago mis germinados dejo que mis plantitas crezcan si nos acercamos un poco podemos ver algunas algunas cositas que ya tenemos germinando cosas que germinado bien cosas que germinado mal por ejemplo aquí tengo unas espinacas aquí tengo unas zanahorias nuevamente error de principiante no sabía que las zanahorias no se debían sembrar aparte había que sembrar las directo otro error de principiante tengo acá un pepino tengo aquí un zucchini y viendo el tamaño de la planta pues es incompatible completamente con este diseño por aquí tengo rábano tengo lechuga por aquí que está un poquito que se cae tengo una lechuguita por acá y tengo aquí unos brócolis que no están naciendo parece que la semilla que compré no es muy buena por el lado de acá pueden ver que hay una fuente de luz más tarde les voy a mostrar cómo funciona cuando ya esté prendido tengo ahí bueno unas suculentas que están de adorno básicamente y por este lado de aquí es el ingreso de agua es decir yo de forma manual coloco agua por acá el agua viene por una tubería y en el siguiente nivel les voy a mostrar cómo funciona aquí en el primer nivel lo que decidí sembrar eran básicamente aromáticas como ya les mencioné yo ahorita estoy en el balcón obviamente el balcón mi vecino bueno pueden ver aquí al frente del balcón es así solo que yo lo tengo cubierto de vidrio tengo vidrio tanto acá aquí vidrio pero sin embargo tengo un techo y ese techo definitivamente me hace sombra a partir de las 10 de la mañana hasta casi la una de la tarde es decir yo aquí tengo más o menos unas tres o cuatro horas efectivas de sol cuando el sol así lo permite porque los que no son de lima deben saber que lima permanentemente el cielo es gris por eso le llaman lima la gris o panza de burro entonces hay días en los que yo tengo absolutamente nada de sol las plantas como les digo ya tienen dos meses están yendo bastante bien no se me han muerto puedes ver aquí que estoy utilizando micro goteros estoy utilizando goteros regadío por 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 goteo esa es la tubería que puedes ver por acá como les comentaba la botella el agua viene por aquí viene por acá y empieza a repartir para cada uno de los niveles de esa forma por el lado de la luz yo tengo aquí una iluminación led son focos rgb en este caso estos dos son rgb por acá abajo tengo un led blanco de 65 kelvin de 6500 kelvin perdón que están conectados a una fuente de poder todo esto es netamente experimental no he tratado de buscar información al respecto he encontrado muy poca información sobre el uso de los leds para hacerte 100% honesto tengo dos meses con el sistema como ya te comenté y he visto muy buenos resultados así que desde ya yo asumo que esto está funcionando bastante bien cuando prendan las luces en la tarde o en la noche te voy a mostrar exactamente cómo es que trabajo con los leds cómo los hago funcionar cómo los tengo distribuidos porque están en este en esta cosa de acá que se mueve si te das cuenta te voy a mostrar un poco más de eso en este nivel de aquí igualmente puedes notar aquí el tubo el riego por micro goteo nada cambia absolutamente nada tengo aquí la turba que es fibra de coco con hummus perlita y vermiculita las proporciones fueron las que me indicó la persona que me vendió el producto igual si desean más información ya saben avísenme no tengo ningún problema el material importante creo que no lo mencioné es melamine es una melamine a la cual le hecho algunas algunas cositas si por ahí te interesa ya sabes déjame el comentario hacemos un vídeo específicamente de la construcción de esto si quieres saber exactamente cómo dice para que esto drene cómo dice para que no se en charque y por qué se ve tan bonito tengamos en cuenta que esta es una huerta que está dentro de un departamento está en mi sala entonces la idea es que sea funcional y atractivamente ahí que sea atractivo también desde la parte visual por aquí tenemos el huacatay que tuve que traerlo de abajo segundo error segundo tercer ya perdí el número ya perdí la cuenta del del error que usé sembré ajo por aquí porque te digo que es un error porque el ajo requiere muy poca o casi nula casi nula casi nulo riego entonces está cerca plantas que necesitan mucha agua ese fue otro error ahora estos goteritos de aquí te permiten regular la intensidad puedo cerrarlo completamente evitar que le caiga agua puedo abrirlo puedo regular la cantidad de agua que deseo en la planta ahora si te das cuenta vamos a tratar de levantar un poquito más esto de aquí es una beterraga puedes ver el tamaño de las hojas definitivamente no estaba considerando yo el tamaño de las plantas cuando hice este diseño lo ideal hubiera sido tal vez tres niveles no cuatro yo creo que con tres niveles hubiera quedado esto muchísimo mejor si en algún momento pues decido hacer otro cambiarlo voy a hacerlo de tres niveles de repente algo algo corrigiendo algunos errores pero nada así si quieres algo algo funcional algo que te algo que resulte te recomiendo esto que estoy haciendo porque la estoy dejando crecer tanto esta plantita básicamente lo que estoy buscando es semillas por aquí tengo esto es albahaca que he dejado que floree la he dejado florear porque lo que estoy buscando nuevamente son semillas estoy buscando unas semillitas para poder sembrar un poquito más de albahaca un poquito más allá por aquí tenemos cebolla china igual sembrada de bulbo de lo que me sobró de un chifa ha vuelto a crecer bastante bien por aquí tenemos este de aquí es el rábano algo que me gustó mucho de esto leí que el rábano es uno de los cultivos más más simples más fáciles y efectivamente te voy a mostrar por acá arriba estas son las flores del rábano como puedes ver han crecido bastante casi 50 centímetros y nuevamente estoy dejando que el rábano floree pude haberlo cosechado hace muchísimo tiempo pero como te digo uno lo sembré desde la raíz y la intención era esa sacar semillas así que estamos dejando a ver que crezca y finalmente en el nivel más bajo finalmente aquí puedes ver un poquito mejor ir a la tierra este es el último nivel puedes ver que hay un hueco hay un hueco porque mi perro tiene pica creo y come tierra le encanta comerse esta tierra no sé por qué a pesar de que trata de corregirla a veces se me olvida poner la tranca y se come un poco de la tierra así que tengo que estarla reponiendo constantemente por aquí tengo fresas un problema que tuve con las fresas fue que cuando me las vendieron estas fresas estaban todas hacia abajo habían frutos pero el detalle fue que precisamente como todo estaba tirado hacia abajo parece que la tenían una maceta muy pequeña que hizo que todo crezca hacia abajo estas plantitas tenían contacto con la tierra y se empezaron a podrir igual las fresas empezaron a podrir todo se empezó a morir básicamente ahorita la plantita está renaciendo está volviendo a surgir también recordemos que la fresa tiene estaciones en las que está muy bien estaciones en las que no está tan bien así que nada ahorita como pueden ver ya la plantita está creciendo hacia arriba no hacia los lados y eso me ayuda a mantenerla muchísimo mejor así que vamos a dar una segunda oportunidad a la fresa probablemente haga alguna modificación más adelante pero si no vamos a ver cómo nos va por aquí atrás algunos rellenos que son rábanos tengo aquí esta es manzanilla cuando la sembré bueno la manzanilla vino enferma vino con algunos algunos este algunos bichitos algunas plagas por lo que decidí podarla luego de que he hecho bastante semilla si nos acercamos puedes ver que todas esas plantitas chiquititas son las semillas que dejó el la manzanilla como tal por acá tengo otra plantita de albahaca que esta si está siendo podada tengo por aquí esta de aquí es una planta de poro que igual quiero sacarle semilla estoy dejando que crezca me llama la atención yo no la yo no la sembré pero aquí como puedes ver está creciendo nuevamente otra plantita de poro al costado supongo que es alguna cabecita accesoria o qué sé yo pero ahí está creciendo bastante bien este es un experimento para trasplantar más adelante es un limón yo sé que el limón es un árbol bastante grande pero ahí está está aprovechando un poco de tierra mientras tanto no sé cómo le vaya probablemente lo tenga que sacar más adelante por aquí tengo hierbabuena por aquí finalmente tengo ají amarillo como buen peruano sembrando ajícito amarillo para para nuestra comida y tengo aquí unos tomatitos cherry un indicativo de que esto está funcionando bien de que la luz me está funcionando bien o al menos eso es lo que yo creo este tomatito vino sin flores floreó aquí los frutos crecieron aquí maduraron aquí ya están para cosechar por eso quería aprovechar estos días para hacer el vídeo ya no podía no podía esperar más están creciendo bien bastante bien están de hecho ya listos para cosechar podemos este de aquí a ver vamos a ver puedes ver ahí está el tomatito listo para nuestra ensalada y finalmente en la parte de atrás tengo una lechuga que igual estoy dejando que espigue la lechuguita ahí está sí ahí está la lechuguita espigado estoy esperando que salga su flor si es que quiere salir y me bote un poco de semillas para para ver definitivamente la lechuga espigó quiero pensar yo que fue por un tema de agua no sabía que la lechuga requería tanta agua por lo que bueno ahí definitivamente error mío aprendizaje y así lo estamos manejando algo adicional puedes ver aquí muchas de las cosas que tenemos aquí son hechas puedes ver aquí hay unos parantes estos parantes los hice yo en corte láser los hice precisamente para eso para que puedan sujetar las mangueritas y yo pude colocar las mangueritas como mejor desee creo que por aquí puedes apreciar un poquito mejor es una tubería de pvc y están colocadas a presión simplemente a presión están colocadas las mangueritas al alimentador de agua puedes ver por aquí quiero pensar que se ve estas dos son las tuberías perdón estas dos son las luces led rgb solamente está conectado el r y el b o sea esta de aquí si yo lo prendo como ahorita vas a ver ajá aquí se puede ver si yo prendo la luz vas a ver que solamente se puede está conectado el r y el b es decir rojo y azul y en la parte de acá atrás tengo dos puntos tanto aquí como por acá hay dos cintas led blancas y hay una en la parte de abajo de cada nivel hay unos desagües que me ayudan a que si es que el agua se encharca de este del nivel superior cae al nivel inferior y finalmente por aquí abajo tengo lo que recapturo de agua son unas bandejitas aprovechamos que estamos en época del coronavirus y que todo el mundo vende bandejas por ahí va a empezar a drenar y no vamos a tener ningún problema con el tema del encharcamiento adicionalmente a eso otro error error entre comillas esto de aquí es la caja fuente la fuente de poder esto es lo que le da le da el voltaje a las luces led es una fuente de 15 amperios todo lo bueno aquí todo está diseñado conforme ha ido avanzando puedes ver incluso que los cablecitos están por ahí salidos no se notan mucho la verdad habría que ser muy quisquilloso puedes ver que incluso los cables están conectados como si fueran un cable de teléfono y eso es lo que alimenta toda la fuente de poder porque digo que fue un error colocar esto no tanto fue un error colocar esto sino colocarlo de este lado porque si recuerdas las tuberías de agua están ahí entonces si yo por algún motivo tengo alguna fuga desde la toma de agua va a caer acá por eso fue que tuve que diseñarle esta cajita como sistema de protección para que uno no pase corriente ya que tengo una niña en casa y no me gustaría que toque la fuente de poder entonces esto es totalmente seguro y si por obvia llegara a caer un poco de agua esta caja va a proteger hasta cierto punto de cortocircuitos y demás puedes ver por aquí también tengo un timer que es lo que me garantiza no sé si se llegue a ver si yo prendo el timer por aquí puedes ver que se activan los LEDs y si lo apago obviamente ya no funciona entonces hemos llenado la botellita con agua agua reposada es agua que no tiene cloro puedes ver por aquí por ejemplo el goteo que tiene es un goteo más lento porque esta es una planta que requiere menos agua versus vamos a ver por acá el goteo que tiene el culantro y el perejil que es un goteo un poquito más rápido ahora si por ahí yo veo que requieren mucha más agua pues utilizo un riego manual con una regadera ya puedo regar absolutamente todo esa es la forma en la que yo riego absolutamente todas mis plantas simplemente le dejo el agua ahí y dejo que esto termine que tarda más o menos unos 15 minutos le estoy colocando 3 litros y medio cada 2 días si es que a alguien le sirve el dato y van bien van bastante bastante bien las plantitas igual en el caso del ajo está casi cerrado las plantitas están floreciendo están creciendo las he podado infinidad de veces sobre todo la menta la muña bien y así es como se ve nuestro huerto de noche con la luz morada y la luz blanca prendida básicamente así lo tengo en un transcurso de 5 a 6 horas más o menos más las horas del sol de luz natural que mi ventana está orientada hacia el oeste más o menos estamos hablando de unas 9 a 10 horas de luz directa perfecto entonces aquí lo importante sobre la luz es notar dos cosas que esto aquí puedes ver la luz blanca que es esta de acá y por aquí está la luz morada ahora esta varilla es una varilla móvil en mi cabeza así la diseñé la idea era vamos a abrir un lado primero si yo abro el otro lado este lado de acá puedes ver que esta varilla se hace más chica o se hace más alta según el tamaño de la planta del mismo modo la puedo guiar y simplemente la vamos a ajustar porque de esta forma leí que para leí que para hacer más efectivo el aprovechamiento de la luz debía estar a muy poca distancia de la planta entonces básicamente lo que trato es de que la varilla dé hacia el centro de la planta y lo más pegado posible a la mayor cantidad el mismo principio aplica para los cuatro niveles salvo en la parte de arriba que puedes ver que tengo luz blanca hasta la mitad hasta aquí y a partir de acá solamente la luz morada porque para probar para probar que tal veo que las plantas están tirándose hacia la luz morada parece que prefieren más la luz morada así que vamos a ver vamos a ver cómo va vamos a ir haciendo algunas pruebas todavía recién como te digo tengo dos meses con el proyecto así que nada eso es todo en cuanto al video del día de hoy eso como les comento es un video netamente de la huerta la medida del mueble 35 centímetros de largo en la parte más baja más o menos mide 1 metro 60 de alto son cuatro divisiones tres de ellas con tierra una para semilleros y eso es todo más o menos la profundidad que tiene cada una de estas es de 25 centímetros 25 centímetros de profundidad ya he retirado algunas algunas plantas y la verdad es que el enraizamiento de las mismas es muy muy profundo lo cual me hace sospechar que vamos por muy buen camino así que nada anímense anímense a a entrar a la huerta si es que desde si es que si es que estás viendo este video es porque definitivamente tienes la idea o el bichito de sembrar algo yo quise hacer algo similar inicié con unas cuantas macetitas y el día de hoy ya tengo un huerto en 35 centímetros cuadrados definitivamente esto nos ha cambiado la vida para bien si bien es cierto no comemos del huerto porque todavía no produce lo que queremos pero si nos ayuda con un tema nos entretiene aprendemos muchísimo con mi hija a ella también le gusta sembrar mucho le gusta cosechar incluso los tomates la lechuga cuando hacemos una ensalada sacamos todo de aquí así que los invito los invito a eso a sembrar a tratar de de ser un poquito los suficientes de a veces ya no las infusiones las tomo de acá los condimentos algunos condimentos los tengo de acá el orégano lo tengo en otro lado así que nada cualquier duda consulta compartan el video si es que tienen una duda quieren saber exactamente cómo lo diseñé quieren alguna algún tipo de asesoría dentro de lo que lo que he podido ver porque definitivamente soy un completo inexperto en este tema estoy aprendiendo estoy aprendiendo como ustedes de la misma forma desde mis errores desde mis aciertos así que si en algo los puedo ayudar bienvenido sea y si no espero les haya gustado el video nos vemos igual en una próxima receta o en un próximo video de huerta hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.